¿Qué disparate el tuyo en esa edad más grande? Querer pintarte en fiesta a un alma tan revuelta, a una vida en remate. ¿Qué ocurrencia más loca? Prestarme tu alegría. Si yo ya estoy de vuelta con la piel incompleta y mi canción herida. ¿Cómo te atreves a volverme a hacer temblar con un te quiero? A robarle la tristeza a mi bolero, a lograr que me detenga y que me quede. ¿Cómo te atreves si hace tanto que en mis noches no haya larguer? Y ya olvidé lo que es poder contar con alguien, mandar al diablo a mi temor. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a volverme a hacer temblar? ¿Cómo te atreves si hace tanto que en mis noches no haya larguer? Y ya olvidé lo que es poder contar con alguien, mandar al diablo a mi temor. ¿Cómo te atreves?